el grupo a partir de esta fecha fue construida toda esta casa por dentro y hay 60 y 600 solamente 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 no no mamá es que he hecho este compito ¿qué pasa? 12.000 una de miel aquí ¡Ale! ¡Vamos a tomar un minuto para ver a nuestro teléfono el tornado y vamos a visitar en su marzo como esa es la anchoa. ¡Ale! 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 ¡Gracias! ¡Ale! ¡No, ya va! ¡A ver! ¡Ay, qué lindo! ¡Ale! 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 ¡Ya páralo Ale! ¡Ale! 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 ¡Alá! ¡Ale! ¡Ale! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.